No sé, mi amor, sé que soy mi espiedad He tratado de inventar, daño sin ti He tratado de inventar, nuevo para vivir Tengo, puedo sentir Y pienso sobrevivir y por dentro Me voy a vivir, estás junto a mí Tengo recuerdos de ti Y pienso sobrevivir y por dentro Me voy a morir si no estás junto a mí Yo, you see my phone, the shit melted My boy George right here He's part of the Matt team, the unit I'm on the ground, they don't even know me That's right It's second verse Matt Mantro Matt Mantro Matt Mantro Sonia, second verse Matt Sing Alright guys, second verse We got a second verse happening Come on, go Second verse Oh, we're doing a recuerdo Oh, recuerdo You care to break it out? Oh, no Yeah, break it out Yeah, break it out Jose, 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 Jose Y entonces... Alright... Zay Martinez... On the guitar... Wow... Let's go... Ok... We're going to start from the beginning... Alright... 1... 3... Ready, ready, go, and... I'm still walking on time... We're in the video, yo! We're in the video! We're in the video! We're in the video! We're in the video, yo! Come on, we're in the video! Cuando pienso en ti, amor Unas años de casas Ya no tengo quien soy Ya si estoy despierta He tratado de inventar Ya no tengo sentí He tratado de inventar Un mundo nuevo para vivir Tengo recuerdos de ti Y pienso En sobrevivir Y por dentro Me voy a morir Si no estás junto a mí Tengo Recuerdos de ti Y pienso En sobrevivir Y por dentro Me voy a morir Si no estás junto a mí He tratado de inventar ...un mundo nuevo para vivir X Tengo recuerdos de ti y pienso en sobrevivir Y por dentro me voy a morir si no estás junto a mí Tengo recuerdos de ti y pienso en sobrevivir Y por dentro me voy a morir si no estás junto a mí Recuerdo de ti y ya no me dejan de mí Y no sé cómo existir si tú no estás junto a mí Recuerdo de ti y ya no me dejan de mí Y no sé cómo existir si tú no estás junto a mí Oh, 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 oh Tengo recuerdos de ti y pienso en sobrevivir Y por dentro me voy a morir si no estás junto a mí Tengo recuerdos de ti y pienso en sobrevivir Y por dentro